A pesar de la gestión negligente del régimen Ortega Murillo sobre el COVID-19 y de su prohibición para impedir iniciativas humanitarias como la que intentó realizar Monseñor Rolando Álvarez en Matlagalpa, la solidaridad de pueblo a pueblo ha seguido floreciendo en los últimos cuatro meses. En Managua, Carazo, Huaco y otros departamentos del país se llevan a cabo varias iniciativas de solidaridad para ayudar a prevenir el coronavirus. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La solidaridad ha sido la respuesta ciudadana al manejo negligente del régimen orteguista a la COVID-19. La entrega de paquetes de prevención y de alimentos, las consultas médicas y medicinas gratuitas, la desinfección de vehículos sin costo, entre otras medidas, revelan cómo los nicaragüenses se apoyan unos a otros en tiempo de pandemia. La iniciativa del Banco de Alimentos, bueno, nace al ver tanta necesidad que teníamos en el departamento de Carazo al tener una negligencia por parte de las autoridades municipales, las cuales no estaban tomando su rol como autoridades en promover medidas de prevención en contra del COVID-19. De igual manera, mirábamos cómo la gente, producto de esta pandemia, estaban pasando necesidades. Algunos habían sido despedidos de su trabajo. La pandemia también nos obligó a ver la necesidad que había en Nicaragua, porque sabemos que no hay medidas de higiene por parte del gobierno. Entonces, como dice la frase, solo el pueblo salve al pueblo. Y los jóvenes hemos tomado esta iniciativa. Ciudadanos de a pie y organizaciones civiles nacidas después de la rebelión cívica de abril de 2018, trabajan para contener el contagio de la COVID-19 y atenuar el impacto económico de la pandemia en muchas familias. La entrega de paquetes de prevención es la principal medida que ejecutan contra la expansión del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud reporta 3.147 casos positivos y 99 muertes por la COVID-19. Sin embargo, el Independiente Observatorio Ciudadano registra 8.508 casos sospechosos y 2.260 fallecimientos vinculados al virus. Empezamos con la concientización a raíz de la crisis del COVID de quedarse en casa, lo cual vimos que no era para nada funcional porque la gente tenía que salir a trabajar. Entonces, pues, le dimos muchas vueltas al asunto y vimos que lo que teníamos que hacer era una campaña de prevención. Lo que entregamos es alcohol gel, jabón líquido, entregamos una mascarilla y un par de guantes, sobre todo para cuando la gente va de compra, pues, y los puedan desechar. Y un pequeño player que dice las recomendaciones que tienen que ver con la pandemia. Entonces, era un tema de educación y también de prevención porque también no toda la gente tiene acceso a las redes, pues, y en los mercados, en los sectores más informales, en los semáforos, son otras realidades. Hay muchas iniciativas, hay muchas organizaciones que han estado, pues, haciendo este tipo de entregas. Tal vez no las hemos podido coordinar, pero al menos preguntamos, mira, ¿y dónde vas a entregar vos? ¿En qué departamento vas a entregar? ¿En qué municipio? Y de esa forma tratamos de no duplicar, pues, la entrega. Por su densidad poblacional, en Managua y sus municipios, se concentran la mayoría de las iniciativas de solidaridad. Pero, en el departamento de Carazo y en el municipio de Camoapa, Boaco, han surgido diligentes movimientos ciudadanos. En Carazo está la coalición departamental y el grupo Amor a Carazo. Mientras, en Camoapa, se ha organizado un comité ciudadano. Hay una comisión de siete médicos, siete médicos que atienden a los pacientes vía telefónica, les recetan o le mandan exámenes, lo que sea, y luego nos lo remiten a nosotros si hay problemas económicos para que les podamos apoyar. Luego, hemos apoyado con medicamentos, con placas, con exámenes de laboratorio. La idea era apoyar solamente lo que era kit de protección y un paquete de alimentos a aquellas personas que se mandaran a cuarentena. Esa era la idea inicial. Pero ya estando formados, hemos visto que salen mil necesidades. Hemos recogido, no sé, pues, casi 200 mil cordas, por decir algo, ¿verdad? Una cantidad, y ya lo hemos invertido entonces en los kits, en la alimentación, en medicamentos. Tenemos un stop de medicamentos y luego también hemos apoyado a algunas familias que si no tenemos el medicamento se lo compramos y se lo entregamos. Carazo y Huaco ocupan el lugar 10 y 12, respectivamente, en el ranking de casos sospechosos por departamentos del conteo extraoficial del Observatorio Ciudadano. Carazo registra 212 casos sospechosos y unas 51 muertes vinculadas al nuevo coronavirus. En Huaco se reportan 178 casos sospechosos y unas 46 muertes asociadas a la COVID-19, según el último informe del observatorio. Nuestro municipio es extenso, largo y difícil también. Nosotros primeramente pensábamos en apoyar Camoapa como municipio, no como casco urbano. Ya estamos apoyando algunas comunidades y ya nos salió un caso de Huaco, que incluso lo apoyamos. Pero la idea es apoyar Camoapa. Nosotros no queremos luego crear demasiadas expectativas. Económicamente sería falso decir que podemos, no, no hay problema. Camoapa, como lo decía, es grande. Y si ya comenzamos a apoyar otros municipios, se nos podría venir la avalancha y no tendríamos capacidad. Las iniciativas ciudadanas se enfrentan al acoso y al miedo que representa la Policía Nacional. Una vez que fuimos a una de las calles principales de Inotep, al siguiente día en esa misma calle ya estaba la policía creyendo que íbamos a realizar entrega. Pero no, nos acostumbramos a un lugar donde entregamos, ya no volvemos a ese lugar por motivos de seguridad. Algunos hemos lidiado con la persecución desde abril del 2018. Otros no han sido tan visibles y no, no hemos anunciado que vamos a hacer entrega porque sabemos que podemos tener repercusiones. Entonces lo hemos hecho de manera esporádica. Obviamente entre nosotros mismos quedamos de día y todo eso se hace, pero no hemos hecho un aviso como tal. Si hay mucha gente entregando, es como que somos más fáciles de visualizar por la policía. Pues hay gente que dirá, hay gente que dirá, no los persiguen. Ya los chavalos estaban haciendo una entrega ahí por Metro Centro y la policía los siguió. Entonces no lo ponemos en las redes porque eso implica que los chavalos van a quedar más expuestos. Y lo que hacemos es tratar de andar con demasiada seguridad, pues seguridad entre nosotros mismos. Cuidarnos que no vengan ahí por detrás, que no veamos que policías están cerca para no hacer las entregas en ese momento. Desde sus cuentas en redes sociales, los fanáticos orteguistas promueven campañas de desprestigio y acusan a los ciudadanos de regalar mascarillas infestadas con el coronavirus. Los troles andinistas han impulsado también una campaña contra el uso de mascarillas asegurando que solo las usan los golpistas. Eso se les cae bien rápido porque es que la realidad de la gente allá afuera es otra y la gente tiene mucha necesidad y te los agarran, o sea, te agarran el kit. La gente no anda preguntando quién lo entrega. Porque evidentemente si fueran ellos, llevan sus camisetas, sus distintivos que son del gobierno. Bueno, nosotros no llevamos nada que nos distinga. Pues no hay ningún distintivo que diga que somos azul y blanco incluso. Pese al acoso del régimen, los promotores de la solidaridad continúan con una labor que ha beneficiado a miles de nicaragüenses de todos los credos y tendencias políticas. Al menos mil paquetes de prevención han entregado como mínimo cada una de las iniciativas consultadas por esta semana. Si aquí nos aparece un ciudadano, cualquiera que sea, de cualquier partido político, no importa. Nosotros estamos como un comité ciudadano de la sociedad civil y apostamos por apoyar a toda la población independientemente de quien sea. Si aquí viene un policía y necesita nuestro apoyo, pues igual se la daremos. Si viene cualquier miembro de algún partido activista, de partido político y que tenga problemas económicos y que viva en los barrios pobres o en el mismo centro de la ciudad, no hay problema. Nosotros le apoyamos porque estamos organizados para eso. Dentro de la clínica virtual hasta hemos atendido a personas que le trabajan al gobierno. Hemos atendido a personas que son simpatizantes del sanitarismo, pero que no son de Ortega y que ellos están claros de que Ortega no tiene la capacidad de que el régimen no le está garantizando lo que es una seguridad en el sector de salud, no le está garantizando métodos para poder prevenir lo que es la pandemia. Estas iniciativas se mantienen fundamentalmente con apoyo de los pobladores y algunas cuentan con aportes de nicaragüenses en el extranjero. Cualquier aporte en especies o ayuda económica debe ser canalizada a través de las páginas en Facebook de las iniciativas. La diáspora de Los Ángeles, que es Nicaragua Libre de Los Ángeles, ellos hacen ventas de comida y de lo que ellos recolectan, compran los insumos y nos hacen llegar, pues, valga la redundancia, los insumos para los kits. Entonces, no creas que es un trabajo que te dicen, aquí estás, no. O sea, también la gente que está afuera trabaja para que estos kits, estos insumos, puedan llegar a los destinos que creemos, que nosotros creemos, ¿verdad?, que pueden ser de mucha utilidad. Gente que te apoya, no necesariamente dinero, pues, incluso la gente lo que hace es que nos da por galones el jabón líquido y nosotros los distribuimos en estos frasquitos que compramos. Incluso algunas son de estas empresas de microemprendedores que hacen por galones los jabones, el alcohol, el cloro. Ese tipo de gente también nos ha donado para la iniciativa. Las mascarillas, gente que nos dona 300 mascarillas, talleres que hacen mascarillas, que también le han donado a personal médico, nos entregan. Entonces, es una red de solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!